Champions! Como para no mantenerles sin contenido a ustedes durante todo este tiempo en Qatar Ha habido muchisimas preguntas de como es la vida, como son las calles, como es realmente todo Y si te pones a pensar, ve Una callecita normal sin vereda, con puro carro de lujo, pero así así es realmente como son las cosas de aquí, y al venir acá una de las mayores dudas de la mayoría era dónde te estás quedando, cómo hiciste estás pagando algo de lujo, estás pagando algo normal, cómo conseguiste si me preguntan dónde se queda la gente pues hay absolutamente de todo precio, desde lo más bajo que es prácticamente como una favela o como un galpón que no tienes muchos servicios hasta hoteles que son realmente lo más, lo más, lo más, lo más lujoso, nosotros encontramos algo en promedio, que no es como que tan caro pero sí es accesible, porque tiene muchísimos servicios, así que el día de hoy mis queridos y amados champions, les vamos a mostrar cómo es una habitación, cómo es una casa, promedio de cómo se queda la gente aquí en Qatar Qatar no es que estaba preparado como para chuta aceptar tanta gente por el campeonato mundial, por esa razón mandaron a construir conjuntos enteros, casas enteras específicamente como para que tú vayas, puedas compartir con aproximadamente 10 personas, que es algo que también te sale bastante económico y ya, entonces si te pones a pensar es una locura solamente construir un conjunto para que vengan diversas personas del mundo a quedarse aquí así como ven es prácticamente todo el conjunto y desde ya vamos a visitar la casa en la que nos estamos quedando estamos compartiendo como candidatos ecuatorianos y ve, desde ya se ve que son ecuatorianos colando la ropa pero esto se seca rápido porque el calor está pepa bien ahí ecuador, ganamos hoy día hay ecuatorianos de todo lado como que de donde soy no me parece que este chico sea muy listo de loca pues de loca bueno y ahora si venga venga pero porque sale supuestamente tenías que estar adentro toma dos ahora si acompáñenme ecuatorianos ¡Cham! ¡Cham! ¡Ecuador! 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 Esto es grabado antes del partido. Tenemos una salita donde compartimos absolutamente todo. Belleza. Por ahí la ropa. Así es. Tenemos por acá nuestro televisor. Bien chévere. Un comedor. Esto como para que tiendan es una casa que tranquilamente tú puedes traer comida, preparar y servirle. Por aquí tenemos un cuarto donde comparten dos personas. Realmente es bastante, bastante cómodo. Nosotros como ahorita estamos compartiendo. Es una manera efectiva de ahorrar. Así que a la próxima si te das un viajecito, siempre lleva más gente porque así es cuando ustedes más pueden ahorrar en esta clase de cosas. Por aquí tenemos un closetcito. Tenemos una... ¿Cómo se llama esto amigo? ¿Un aparador? Peinadora. Pero como ahorita estamos puro hombre, puro machuchín mijín. Lo más importante. Tenemos la mega cocina de la vida. No la utilizamos absolutamente para nada. Pero es bastante efectivo. Tiene su microondas. Tiene su aire acondicionado. Tiene su lavadora. Algo que nosotros hemos aprovechado bastantísimo. Porque en esta clase de viajes uno no tiene que tener la maleta grande porque siempre debe viajar ligero. Y te toca repetir muchas veces dos o tres veces prendas. Una prenda por tres días. Tenemos platitos. Tenemos tazas. Algo que me pareció súper interesante y súper chévere es que tenemos café y té a disposición. En el caso que nosotros nos desee, o tranquilamente con azúcar, todo bien. Me parece increíble esta clase de servicio. Y nuestra cocina. Obviamente no la hemos utilizado, pero es bastante efectivo. Todo, 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 todo. Lo tenemos hasta disposición. Hasta un destapacochos. Full, full cosas que la verdad no sabemos si vamos a utilizar. Hasta la refribe. Y nada, mi chamba. Como ecuatoriano mismo. Una cola nomás. Por aquí tenemos una plancha. Esas personas de acá están compartiendo un baño. Tienen su lavabo. Tienen su bañito, la ducha, agua caliente, disposición. Tienen su video. No estoy acostumbrado a utilizar esto, pero cuando hay, mijo. Ahí te lavas del culete y quedas listo. Y las palmas arriba, bailadores. Que suenen las palmas. Arriba, arriba, arriba. Por aquí tenemos, igual, más ecuatorianos. Uff, pero ese está más amplio. Uff. Ah, es el VIP. Uff, ese está más lindo. Sus clóset, su baño. Bueno, es realmente lo mismo, pero tienen absolutamente todos los servicios, que también incluyen las toallas, el jabón y el shampoo. Uff. ¿Ecuatoriano de dónde? De Quito. De Quito. De Quito, Quito, Quito. Ah, Quito, va. Quito y Loja y Esmeraldas también están aquí. Y como, esto es como gran hermano. Revisando los cuartos. Este está relativamente más pequeño, pero igual, son dos camas que comparten igual dos ecuatorianos. ¡Ah, más! ¡Pichón! ¡Pichón! ¡Uy! Y el balcón. ¡Uy, qué calor! ¡Uy! Ah, chuta, aquí para pegarse un tabaquito o un flecho. ¡Uy, está bien! Esta puertita de acá, lamentablemente no se puede abrir. No sabemos qué es. A ver, aquí está exactamente el mismo cuarto, compartiendo con la People. Acá alguien se está bañando Que el baño es prácticamente lo mismo que ustedes vieron antes Lo que sí es complicado Bastante complicado El enchufe El enchufe, mi cham Es una joda aquí Es realmente Incómodo Todo esto, porque es como que son dos patitas Con una parada Ahí está apagado Ahí está prendido Si quieres, sácale este Ahí la parada Ah bien, para que pase corriente Uf, que efectivo esto de los árabes Pero bueno, mi cham Esto es prácticamente todo lo que ustedes pueden conseguir Aquí en una casa promedio Si comparten 10 personas Si realmente sale económico como cualquier otro hotel en un país Aproximadamente te puede costar Entre 50 a 100 dólares por persona Así como ustedes ven Son absolutamente todas las casas No es que cambie una, no es que cambie otra No es que tú puedas salir corriendo y decir Yo quiero esto, yo quiero esto No, porque prácticamente todas son las mismas Pero todas cuentan con algo súper espectacular Que es algo que no lo hemos utilizado por tiempo Pero para que vean Una más Una más Si ahorita no jugara el ecuador, mi cham Vean esta maravilla Realmente grande Está como preparado para todas las personas de aquí en el conjunto Y esta belleza Hace un calor Pero de esos que dices Quiero un piscinazo Ay, el agua está tibiecita Tienes tu recepción Tienes estas facilidades Que obviamente al llegar en la noche Tú vas a decir Uff, wow Qué rico No sé hasta qué hora está abierto Pero espero que después del partido de Ecuador Nos podamos echar el piscinazo respectivo Porque si no te echaste un piscinazo respectivo aquí en Qatar No viniste a Qatar Espero que les haya gustado esta experiencia De cómo nosotros nos estamos quedando en Qatar Nos vamos a cambiar a otro lado Porque cambiaron el partido Un día antes Nos tocó venir y rentar acá No sé si es más bonito No sé si es más feo Pero espero que les guste En un próximo video Y yo Con esto me despido Diciéndoles que vamos de Ecuador Vamos a elección Y no se olviden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo Encantar, mi cham Con nuestro volumen número 9 Ya